Lujo Lujo, puedes darte lujo y llenar tu vida con oro y brillantes, dinero a montón Lujo, hasta el despilfarro, pero ni así puedes arrancar el barro de tu corazón Lujo, presunción corriente, muéstrale a la gente el cobre que llevas muy dentro de ti Lujo, puedes darte lujo, pero tu dinero no compra el cariño y eso sobra en ti Lujo, presunción corriente Muéstrale a la gente el cobre que llevas muy dentro de ti Lujo, puedes darte lujo, pero tu dinero no compra el cariño y eso sobra en ti Lujo, presunción corriente ¡Gracias! Lujo, presunción corriente